Generación del 27 Generación del 27 fue la generación de la guerra Unos se quedaron, otros se fueron Los que se quedaron lo pasaron todos muy mal Sabéis lo que le pasó a la Oca Lo asesinaron Miguel Hernández, murió en la cárcel Y todos los demás se fueron Creo que quedaron dos o tres poetas Y lo pasaron muy mal los que se quedaron Porque fue una destrucción de la cultura Totalmente México fue un país muy acogedor Para todos estos poetas León Felipe estuvo en México Volvió a España Lo vio muy feo todo Y se volvió a México El poema que es Vamos a ver El que te gusta Vamos a ver Qué lástima se llama Qué lástima Que yo no pueda cantar A la usanza de este tiempo Lo mismo Que los poetas que hoy cantan Qué lástima Que yo no pueda entonar Con una voz engolada Esas brillantes romanzas A las glorias de la patria Y qué lástima Que yo no tenga Una patria Sé que la historia es la misma La misma siempre Que pasa Desde una tierra a otra tierra Desde una raza a otra raza Como pasan Esas tormentas de estío Desde esta Aquella comarca Y qué lástima Que yo no tenga comarca Patria chica Tierra provinciana Debi nacer en la entraña De la estepa castellana Y fui a nacer En un pueblo Del que no recuerdo nada Y mi juventud Una juventud sombría En la montaña Y después Después yo no he vuelto A echar el ancla Y ninguna de estas tierras Me levantan y me saltan Para poder cantar O siempre en la misma tonada Al mismo río que pasa Rodando las mismas aguas Al mismo cielo Al mismo campo Y en la misma casa Ay Qué lástima Que yo no tenga una casa Una casa Solariega Y blasonada Una casa En que guardara A más de otras cosas raras Un sillón Viejo de cuero Una mesa polillada Y el retrato De mi abuelo Que ganara Una batalla Retratado Con una mano cruzada En el pecho Y la otra mano En el puño De la espada Ay Qué lástima Qué lástima Que yo no tenga Siquiera una espada Porque ¿Qué voy a cantar? Si no tengo una patria Ni una tierra Provinciana Ni una casa Solariega Y blasonada Ni el retrato De mi abuelo Que ganara Una batalla Ni un sillón Viejo de cuero Ni una mesa Ni una espada Qué voy a cantar Si soy un paria Que apenas tiene Una cama Sin embargo En esta tierra De España Y en un pueblo De la carria Hay una casa En la que estoy De posada Y donde tengo Prestadas Una mesa de pino Y una silla De paja Un libro Tengo también Y todo mi ajuar Se halla Que en una sala Muy amplia Y muy blanca Que está En la parte Más baja Y más frequita De la casa Tiene una luz Muy clara Que entra Por una ventana Que da Una calle Muy ancha Y a la luz De esta ventana Vengo Todas las mañanas Aquí me siento Sobre mi silla De paja Y venzo Las horas largas Leyendo en mi libro Y viendo Como pasa La gente A través De la ventana Cosas De poca importancia Aparecen Un libro Y el cristal De una ventana En un pueblo En un pueblo De la carria Y sin embargo Le basta Para sentir Todo el ritmo De la vida A mi alma Que todo el ritmo Del mundo Por estos cristal Por estos cristales Pasa Cuando pasa Ese pastor Que va detrás De las cabras Con una enorme callada Esa mujer agobiada Con una carga De leña A la espalda Esos mendigos Que vienen arrastrando Sus miserias De pastrana Y esa niña Que va a la escuela De muy mala gana Ay Esa niña Hace un alto Mi ventana Siempre Y se queda A los cristales Pegada Como si fuera Una estampa Qué gracia Tiene su cara En el cristal Aplastada Con la barbilla Sumida Y la naricilla Chata Yo me río Mucho Mirándola Y la digo Que es una niña Muy guapa Muy guapa Ella Entonces Me llama tonto Y se marcha Se va Pobre niña Ya no pasó Por esta calle Tan ancha Caminando Hacia la escuela De muy mala gana Ni se para En mi ventana Ni se queda A los cristales Pegada Como si fuera Una estampa Que un día Se puso mala Muy mala Y otro día Doblaron por ella Muerte Las campanas Y en una tarde Muy clara Por esta calle Tan ancha A través de la ventana Y cómo se la llevaban En una caja Muy blanca En una caja Muy blanca Que tenía un cristalito En la tapa Por aquel cristal Se la veía a la cara Lo mismo que cuando estaba Pegadita al cristal De mi ventana Al cristal De esta ventana Que ahora me recuerda Siempre El cristalito De aquella caja Tan blanca Tan blanca Todo el ritmo De la vida pasa Por este cristal De mi ventana Y la muerte También pasa Qué lástima Que no pudiendo Cantar otras hazañas Porque no tengo Una patria Ni una tierra Provinciana Ni una casa Solariega y blasonada Ni el retrato De mi abuelo Que ganara Una batalla Ni un sillón viejo De cuero Ni una mesa Ni una espada Y soy un paria Que apenas tiene Una capa Venga Aquí Forzado a cantar Cosas De poca importancia